¿Cómo están gente? Yo soy un novio para el canal y esta vez estamos haciendo un vlog Pero no hacemos cualquier vlog de todos, esto es McNoven en la nieve Hoy estamos en la nieve, hoy vamos a hacer un vlog, no sé lo que vamos a hacer la verdad Pero quise hacer un video para mi canal ya que no he puesto canales muy luego Y pues ha nevado mucho, si quieren ver, ha nevado mucho Ha nevado mucho, nevó como un montón, pero no sé cuánto Si quieren aquí les enseño un clip de anuncio que yo me tomé Hoy estoy con mi primo Yo, 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 mi hermano Yo, Jodino, soy nazi, chame no Y pues estamos haciendo la nieve Hay mucha nieve, mire mis zapatos Miren mis zapatos, coño, como se hundi Y pues vamos a hacer bolas de nieve con esta shit Vamos a hacer bolas de nieve Esto es una bola de nieve aunque no sea tan Tan ovalada, pero está bien Si me preguntan por qué tengo guantes, eso es para limpiar los baños O para higiene Es porque, pues, tan burro yo Tan burro yo Me puse a lavar mi ropa antes de que saliera Y casi ahí se fueron los guantes de nieve Porque yo ahí lo sucede en la noche Pero mire esta bola de nieve Esta bola de nieve es grande Vamos a hacer un trick shot Ahorita lo va a intentar pegarle al que me está grabando No sé, no No Chico Dang, bro, you can't hate me, mire La dreta para Xavi Assistencia de Xavi Més que para dreta para Messi Messi, 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 Messi I menos Messi Encara Messi, encara Messi Encara Messi, encara Messi, encara Messi Encara Messi, encara Messi Encara Messi, encara Messi Encara Messi, go, 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 go Go, 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 go Go, 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 go Go, 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 go Oh, Hossie just threw one Who gets the first hit? Wait Just keep missing, they're missing Bro, why is everybody missing? I don't know Oh, guys, hold his hand Oh, guys, hold his hand Damn, Alvin almost hit us Oh, shoot Oh, guys, look at this Alvin just fell Alvin just fell Yo, do you have any words? I can do it better All right, look, guys We have a contest here We got Alvin going over there Look at Jose Ready? Yep, yep All right, let's record Alvin first Oh, oh, all right You see Alvin over here Jose, here it is Look at this We go Let's go Oh, no Oh, no Oh, no, 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 no la plata la plata no puedes ahorita vamos a hacer un timelapse porque vamos a hacer el slowman y lo vamos a hacer bien grande la plata 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 la Rain la 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 para que sigan subiendo videos mas seguido